hola hola que está el crimen amigos y crimen amigas antes de comenzar los invitados a que se suscriban a mi otro canal iron crimen ya que estoy haciendo muchísimo contenido ahí bueno voy a empezar a subir mucho ya estoy siendo alguno pero bueno también el canal de mi hermano y que va a subir muchísimo contenido y bueno a este canal recuerden suscribirse y activar la campanita se lo agradecería mucho además de eso dejen su like hola hola qué tal que no sé no estoy seguro de conseguir pero el otro si se consiguen chicos y chicas así que les voy a enseñar cómo conseguirlo bueno para conseguir este solo que ven todos los días y recolectar un rompecabezas aquí todos los días ven y recolectar un rompecabezas después tienes que montar el rompecabezas y te dan el otro batal este todavía no sé cómo conseguirlo ustedes con tensión de uno sabe no sé si se vaya a conseguir realmente con el rompecabezas a tener los dos o solo tienen uno pero bueno chicos ya saben cómo conseguirlo espero que este vídeo lo hagan y bye 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 me fui y 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